Vamos a cambiar de información, hablamos del caso narcotráfico del narcotraficante Pedro Montenegro que continúa prófugo. Las investigaciones en este caso se amplían a cuatro unidades de la policía y también el Tribunal Supremo de Justicia, se sale informe. El comandante de la policía, el general Vladimir Calderón, admitió que hay más unidades de la institución afectada por el narcotraficante Pedro Montenegro. Ordenó a las inspectorías regionales investigar a qué reparticiones llegó, sobre todo en Santa Cruz. El narcotraficante, quien incluso llegó a operar con identidad falsa, también se involucró con tres instituciones. Accedió a las reparticiones mediante su relación con jefes y oficiales policiales, quienes ahora están bajo sospecha de haberlo encubierto. Las unidades que ya fueron implicadas con el narcotráfico son la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, cuando estuvo dirigida por Medina desde la gestión 2016 hasta este año. Junto a Moreira, está acusado de facilitar el transporte de alijos de cocaína. La otra unidad afectada es la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia, DASI, dependiente de la FELCC de Santa Cruz. El nexo encubierto era el teniente Vilca. Al parecer, este a un oficial otorgaba información relevante al prófugo para operar en los trasiegos. Asimismo, entró a la Fuerza Antidrogas mediante el mayor Kurt Brun, ex miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta y ex jefe de seguridad del aeropuerto de Chimoré. Es acusado de hacer los envíos de droga desde este lugar hasta Santa Cruz, donde Montenegro acopiaba el estupefaciente. Montenegro también movió sus hilos en Interpol, Bolivia. El coronel Eric Holguín, el teniente Wilder Romero y la sargento segundo Janet Arispe están siendo investigados por manipular el sistema de datos que impidan su arresto y posterior extradición a Brasil. Las direcciones departamentales de investigación interna, donde funcionarios protegían que los policías involucrados con Montenegro no fueron procesados, estos efectivos también pudieron ser afectados con eventuales sobornos pagados por el narcotraficante. De hecho, los efectivos de todo el sistema disciplinario ya fueron removidos por esta sospecha. El comandante de la policía adelantó que serán cambios en las unidades afectadas y también en las que se encuentren entre nexos con Montenegro. ¿Qué ocurrió hoy en Santa Cruz sobre este tema? Se ha convocado a dos policías más para que presten sus declaraciones. El Ministerio Público citó a dos policías que supuestamente tendrían nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro. Indicó que los bienes de esta persona serán identificados para luego ser pasados a Dirkabi. Está Sánchez, está Vilca y otras personas más que se le han empleado que van a ser citadas en la próxima hora. Además, la declaración de la modelo Adriana Méndez, quien tiene un flujo de llamadas con Pedro Montenegro y Jovanca Fernández por los supuestos nexos que tendrían con este narcotraficante, en una fotografía se suspendió por la carga laboral de los fiscales. Esta va a prestar su declaración la esposa del señor del imputado Higa y una señorita de apellido Méndez. Es un flujo de llamadas y tenemos algunos nexos también que se está investigando por la estimación de ganancias ilícitas la otra fiscalía. Los fiscales junto con la policía realizarán allanamientos nuevamente durante esta jornada. El directorado de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha desmintido las declaraciones del ex coronel Medina que lo involucraba con un volteo de droga. El operativo que realizan estos oficiales son del CESSEIP, que pertenece a Inteligencia de la Policía Boliviana y el yerno de esta señora viene el 4A a dar parte y conocimiento del hecho suscitado a la Fuerza N. En la Fuerza N inmediatamente se hace trabajo de campo y se conoce a las personas que habrían estado en el operativo y se da conocimiento a la fiscalía. Inmediatamente al día siguiente, el 5, se lo cita a los pausías y al oficial que estaban comprometidos en este caso y uno de ellos indica de que por qué no habrían dado parte a la Fuerza N en el cual se encontraba posiblemente ladrillos de sustancias controladas. Indica de que el oficial tendría conocimiento del trabajo de la Fuerza N y esos ladrillos que habían encontrado no contenían sustancias controladas, por eso se lo habrían llevado a una de las oficinas de inteligencia. Inmediatamente el fiscal les indica de que lo traigan, traen esos ladrillos, inmediatamente hacen la prueba de campo donde da negativo.